El segundo asesino en serie más peligroso del mundo concedió una entrevista a John Sistiaga en la que habló de su posible salida de la cárcel y señaló que no se considera peligroso. Rondan las especulaciones de una posible salida de la cárcel del segundo asesino en serie más peligroso del mundo, Luis Alfredo Garavito Cubillos más conocido con el alias de la bestia, lo que genera temor y a la vez rabia en la familia de las víctimas de solo imaginar que reciba beneficios de la justicia a este hombre que aceptó que violó y asesinó a más de 200 niños. El periodista español John Sistiaga logró realizarle una entrevista a este hombre, de 60 años de edad, la cual inició con la pregunta ¿le tengo que tener miedo? A lo que inmediatamente la bestia respondió, no porque, risas. Garavito, quien purga una condena de 40 años de cárcel en la prevenitenciaría de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacua, le aseguró al periodista que él no representa ningún peligro y que los años en la cárcel le han servido para ser otra persona. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, soy un ser humano igual a cualquier otro, con fallas pero no me considero peligroso, cometí una cantidad de errores de los cuales estoy bastante arrepentido y estoy pagando una pena, esto es duro. Dice que se avergüenza de sí mismo por haber cegado la vida de tantos niños eso no tiene nombre, lo reconozco y admite que vive atormentado por esto. Respecto a su posible salida de la cárcel, dijo que eso aún se demora por lo menos 8 años. A sus 68 años, Garavito podría haberse beneficiado con la libertad condicional debido a que la ley otorga una rebaja de pena a los 25 o 30 años de prisión si el preso estudia, trabaja o escribe un libro. Al finalizar la entrevista, yo le dice a Garavito, sale muy barato matar 200 niños, a lo cual responde, sí, estoy de acuerdo, para lo que hice es muy poco. Luis Alfredo Garavito fue capturado en 1999 luego de que intentara abusar sexualmente de un niño en Villavitencio. Un indigente logró impedir el brutal hecho tras los gritos de auxilio del menor cuando lo llevaba hacia un matorral. El indigente lo golpeó y permitió que el niño escapara. Horas después pudo ser detenido y tres meses después fue condenado. Luis Alfredo Garavito en su confesión. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Genova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Fue el mayor de siete hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue víctima de abuso sexual y además sufrió golpizas. También dos vecinos lo estuvieron violando durante años. Se convirtió en un chico retraído, taciturno, profundamente infeliz, que tenía explosiones violentas. Vivía en Genova, un pueblo de praderas verdes y cafetales, en el departamento del Quindío en Colombia. Estudió hasta quinto grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en alguna ocasión. Tuvo varios trabajos, generalmente en almacenes como vendedor. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal. Pero ya era alcohólico y tenía accesos de ira que le movían a golpear a sus compañeros y a enfrentarse con sus jefes. Cuando rondaba los 35 años, decidió someterse a tratamiento psiquiátrico en el Seguro Social. Lo recibió durante cinco años y si bien no le ayudó a corregirse, el certificado médico de tratamiento le sirvió varias veces para impedir que le despidieran por violento. Cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. Vendía estampas religiosas con la imagen del Papa Juan Pablo I y del niño del 20 de julio, uno de los más venerados en Colombia. En esos años dejó un reguero de telegramas a sus mujeres y a algunos amigos. Eran mensajes cortos, sobre la fecha en que llegaría a algún sitio indicando que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. Con las dos mujeres con las que convivió mantenía una relación compleja, como marido y protector, pero nunca como amante. A Garavito le gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos. Pero al alcoholizarse su violencia azoraba y se convertía en un monstruo. Golpeaba a las dos mujeres con las que convivió en diferentes momentos, pero, curiosamente, nunca le pegó a los dos hijos que cada una de ellas tenía, y que eran fruto de otras relaciones. Sobre eso, Garavito alguna vez escribió. Siempre desde niño tuve muchas frustraciones, todo me salía mal, yo fui un hombre bueno, sufría y me daba mucho dolor cuando los demás sufrían. Había algo que me acontecía, no sé, que repasaba era algo extraño que me obligaba a hacer esto y embriagarme y cuando volvía a mi estado normal yo sufría terriblemente porque yo a nadie le podía contar que era lo que me pasaba, que era algo extraño y terrible, mas nunca me metí con los hijos de mis amigos y de la gente que era buena conmigo, yo los respetaba, antes los aconsejaba al bien, los veía como si fueran mis propios hijos, mas la señora que compartió el techo conmigo al hijo de ella yo lo quería como si fuese un hijo mío, nunca lo irrespeté ni con mi pensamiento. Llegó a recorrer cinco veces todo el país, viajaba sin rumbo fijo. Visitó 69 municipios, en 33 de los cuales cometería sus crímenes. Llegó a inventar dos fundaciones, una para ancianos y otra para menores, que le permitían dar charlas en escuelas y en otros lugares en donde podía estar cerca de niños. También empezó su afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias, era conocido como Alfredo Salazar, El Loco, Tribilín, Conflicto y El Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garabito fue siempre cambiante. En 1992 inició su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares, trabajadores. Le gustaba que fueran agradables físicamente. Garabito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban, Garabito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado, atacaba a los niños en sitios despoblados. Primero los amarraba, una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos, les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara, les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones, y se les paraba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un desatornillador, y los mutilaba. Amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros, además, los violaba. Una vez terminado el tratamiento, los degollaba con un cuchillo. Luego sacaba una libreta y anotaba, fecha, lugar y rayitas, una raya por cada niño muerto. En su casa, que ya solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes. Garavito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997, la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas, sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil. Unas de sus víctimas fueron los gemelos Tascón, a quienes torturó, violó y asesinó juntos, de la misma manera. El 23 de junio de 1998 aparecieron tres cadáveres más en Génova. Durante la investigación y por casualidad, se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra Luis Alfredo Garavito Cubillos, por la violación y muerte de un niño a quien le había cortado la cabeza y cercenado el pene, que luego introdujo en la boca del cadáver. Meses después, se descubrieron 12 osamentas de niños a las afueras de Villavitencio, uno de ellos había sido decapitado. Días más tarde se encontraron nuevos cuerpos, pertenecían a nueve niños, de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. El 22 de abril de 1999, en la plaza Centauros de Villavitencio, Garavito se dirigió a un chico llamado Johnny Van. Cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Se apearon en un lugar despoblado y solitario. Garavito llevó al niño detrás de una alambrada, obligó a Johnny Van a quitarse la ropa, lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitió continuar. Entonces intentó violarlo, pero en ese momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y comenzó a gritar. Otro niño que escuchó los gritos de Johnny Van se acercó para ayudarlo. Garavito, al ser descubierto, desató a Johnny Van para ir a esconderse en el bosque, pero éste consiguió escapar. Los dos niños corrieron y consiguieron huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garavito fue Brand Cerner y Bernal. Los testimonios de Johnny Van y de Brand Cerner y serían claves para la condena de Garavito. El 24 de junio de 1998, los cuerpos de tres niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca La Merced. En Génova, Quindío, con evidentes signos de tortura y desmembración de las extremidades. Los menores fueron vistos por última vez cinco días antes en el parque central del municipio, en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció dinero para que lo ayudaran a buscar una res en las fincas cercanas a Génova. Este caso inició una alarmante ola de desapariciones de niños en más de 11 departamentos de Colombia. A raíz de ello, se creó una comisión especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En un comienzo se orientó la investigación hacia la prostitución infantil, el satanismo, el tráfico de órganos y la paidofilia. Con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armenia y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, ante lo que se conformó un álbum con fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrieron en los departamentos del Meta, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira, con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños se hallaron elementos comunes, fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. El hallazgo de las osamentas, en su mayoría completamente deterioradas y fragmentadas, complicó las labores de identificación de las víctimas y exigió un cotejo genético que proporcionara resultados exactos. En ocasiones, sólo se encontraban un fémur, un cráneo, o huesos mezclados pertenecientes a distintos cuerpos humanos en el lugar donde Garabito enterró a sus víctimas. La primera tarea del entonces recién creado Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General de la Nación, fue la de realizar un estudio de identificación especializada, con base en muestras de sangre y restos óseos, de las supuestas víctimas de Luis Alfredo Garabito. El laboratorio inició sus labores en 1999, precisamente a raíz del caso Garabito. Gracias al cotejo genético se logró la identificación de algunas víctimas, Juan David Marín Vélez, su hermano Jason David Vélez, Carlos Andrés Zapata Giraldo, Jairo Andrés Magolanda, Óscar Adrián Grisales y Jonathan Kirama Uchima. Otros 93 niños han sido identificados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras que 82 cuerpos permanecen como no identificados. Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos policiales, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Lizcano correspondía en realidad a Luis Alfredo Garabito Cubillos. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron infraganti a Garabito en Villa Vitencio, en los momentos en que intentaba agredir sexualmente a un menor. Pese a que Garabito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas, cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garabito cayó de rodillas, soltó el llanto, pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló, uno a uno, todos sus crímenes. Por ejemplo, el 8 de junio de 1996, en Tunja, había una raya. Esa anotación correspondía a Ronald Delgado Quintero, una de sus víctimas. La libreta ayudaba a Garabito a recordar a los muertos, era el recuento de sus andanzas. Cuatro de los asesinatos los había cometido en Ecuador. Confesó ser el responsable no sólo de la muerte del menor hallado en Tunja, sino también de los tres niños de Génova y lo peor, de otros 172 crímenes cometidos contra niños y adolescentes en 11 departamentos del país, entre 1992 y 1998. Garabito se convertía así en el segundo asesino en serie más prolífico de la historia contemporánea. Sobre uno de sus crímenes declaró. Yo no veía la forma de yo salirme de esto tan terrible, es algo que yo no sé explicar, mas nunca pensé hacerle daño a Ronald Delgado Quintero, lamentablemente se apareció cuando yo estaba bajo ese estado, y a las circunstancias como lo maté me vengo a enterar cómo fue que quedó el cuerpo. Garabito fue juzgado por 172 asesinatos. Era la primera vez que un asesino en serie sudamericano acumulaba tantos cargos de homicidio. De todos ellos, Garabito recibió 138 fallos condenatorios. 32 casos quedaron pendientes, uno en apelación y uno esperando sentencia. La suma de las condenas era de 1. 853 años y 9 días. En su libro 192 niños asesinados, el escritor Mauricio Arangur en Molina documenta su encuentro con Garabito en la prisión. Trataba de no pensar en lo que sabía sobre él, para lograr una percepción real del otro Garabito, el hombre en extremo amable y servicial. Mientras él preparaba el tinto instantáneo, servía el agua de un botellón, le ponía las cucharadas de café y éste se diluía, yo pensaba, en la confesión se le escuchó decir que torturaba, violaba y asesinaba a los niños porque sentía un inmenso placer al hacerlo, sin embargo jamás admitió que sólo alcanzaba la erección y el orgasmo si golpeaba hasta la muerte a sus víctimas, en medio del coito contra natura. Esto hace parte de su intimidad, según él. Quizá jamás lo reconozca, pero la verdad es simple y espeluznante, satisfacer su sed de sexo y sangre era la razón de fondo de su proceder. Culpar al resto del mundo es su gran justificación y adjudicar sus actos a una fuerza del mal que lo domina es buscar en lo espiritual una explicación a un comportamiento terrenal, con el único fin de evadir su responsabilidad ante una sociedad profundamente cristiana. No ha de olvidarse que su mayor habilidad, aparte de matar, es mentir, manipular y su odio se manifiesta aniquilando a quien lo humille o lo ofenda. Después de una breve charla de presentación, me pregunto. Ahora sí dígame, de verdad, para que vino a verme. Yo soy escritor, y la muerte de los 192 niños que usted asesinó, me impresionó mucho. Quería conocerlo para decidir si escribo un libro sobre el tema. Para mí es claro que no se puede escribir sobre usted sin conocerlo. No sólo sin conocerme, sin que yo explique qué fue lo que sucedió o repuso. Fue ahí cuando quiso desvirtuar la confesión consignada en 500 folios. Sin embargo, para mí era la principal fuente, su historia contada en primera persona esencia para escribir este libro. Su voz, sus gestos, su mirada, su razonamiento me eran también valiosos, como los 4,500 folios que había leído con mis dos asistentes de investigación, o las decenas de entrevistas a fiscales y testigos. La excelencia del periodismo es entrevistar a la persona y descubrir su esencia como ser humano. A pesar del malestar que me causaba estar frente al asesino de niños más grande de América Latina, me contuve y lo entrevisté. En una entrevista concedida al periodista Guillermo Prieto Larroca Pirri y transmitida por el canal colombiano RCN el 11 de junio de 2006, Garavito negó haber violado a sus víctimas, en este mismo trabajo periodístico dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo. Anunciaba además que había sido ordenado pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Unitaria, y que aspiraba algún día, a tener una culul en el Congreso de Colombia, para defender los derechos de los niños. Según se publicó en el periódico colombiano El Espectador, a partir de entonces, Garavito, guarda en su celda libros cristianos, escribe cosas sobre la Biblia y ora por todos los pecadores. Amarilles Gallego, el pastor encargado de Garavito, está tan convencido de su cambio, que asegura ser capaz de dejar a sus hijos en la celda solos con él. Esta anécdota sirvió como base para rodar la película protagonizada por Damian Alcázar, titulada Crónicas, que cuenta de forma cruda la historia de Garavito. La entrevista con Guillermo Prieto Larrota Pirri, a raíz de este caso, se adelantó una propuesta para convocar a un referendo de enmienda a la Constitución colombiana para permitir la instauración de la cadena perpetua para violadores, secuestradores e infanticidas. Garavito estuvo a punto de ser dejado en libertad en 2010, pero la presión de la opinión pública a raíz de la entrevista que le hizo Pirri logró que se abriera un nuevo proceso por otro crimen, lo que dio como resultado una condena de 23 años más. Al saberlo, Garavito intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra las rejas de su celda. Garavito está recluido en el penal de máxima seguridad de Valledupar, en el norte de Colombia, una de las cárceles más seguras del país. Dado que es un infanticida, se encuentra aislado de la población carcelaria y goza de atenciones especiales, entre ellas el derecho a utilizar el teléfono hasta por 4 horas, siendo que los demás reos sólo pueden hacerlo 20 minutos. Esto lo ha logrado manipulando a la administración del penal con sus repetidos intentos de suicidio. Desde el hospital donde fue internado, Garavito escribió. Lo que más he pedido es un trato humanitario y formas de rehabilitarme, de poder ser alguien en la vida ya que la vida y las personas y desde el vientre de mi madre siempre se manejaron muchas cosas, si a mí se me hubiera brindado afecto, cariño, orientación desde niño y más adelante cuando fui adulto, si no hubiera sido por los traumas de mi infancia y muchos hechos dolorosos que siempre me rodearon, había podido realizarme como un ser humano, como lo que mandó Dios, dejarás a tu padre y a tu madre y formarás tu propio hogar y tendrás tus propios hijos, eso fue lo que siempre me le, tener una esposa, unos hijos y ser alguien en la vida, sirviéndole a la familia, a la sociedad y al estado, sin causarle daño a nadie.